Hola, hoy veremos la mejor forma de obtener un resumen de cualquier vídeo de YouTube de forma gratuita. Usaremos esta extensión que está para casi todos los navegadores. Se llama YouTube Transcript i Summary. Es la mejor de este tipo. He probado casi todas y me quedo con esta. Cuando estéis en YouTube y con la extensión instalada veréis a la derecha encima de los vídeos recomendados una flecha hacia abajo. Clic ahí para ver la transcripción completa del vídeo. Si lo que quieres es un resumen, ve al icono de Claude IA y haz clic. La primera vez tendrás que registrarte. En siguientes ocasiones te aparecerá directamente el resumen. Incluso puedes hacer preguntas sobre el contenido del vídeo y cualquier cosa que se te ocurra. Comenta qué te parece o si conoces alguna opción mejor. Muchas gracias.